El Geniario El Único Polifasático de Nuestro Folclor para Toda La Libertad Edi Infantes Ruiz El Cariñoso Curvino Se Acabó Las Vacaciones, Se Acabó La Diversión Escucha Colegialita, venga a poner atención Se Acabó Las Vacaciones, Se Acabó La Diversión Escucha Colegialita, venga a poner atención Olvídate de los bailes, olvida la diversión Con tus libros y cuadernos, atenta tu profesor Olvídate de las fiestas, olvida la diversión Con tus libros y cuadernos, atenta tu profesor Ya se acabó el verano en la playa ni pensar Escucha Colegialita, ahora tienes que estudiar Ya se acabó el verano en la playa ni pensar Escucha Colegialita, ahora tienes que estudiar Ve a planchar tu uniforme, tus cuadernos a forrar Escucha Colegialita, esta es tu obligación Ve a planchar tu uniforme, tus cuadernos a forrar Escucha Colegialita, ahora ponte a estudiar Olvídate de los bailes, de la diversión Ponte a la superación Un consejo de tu amigo, el cariñoso furguino ¡Ay, colegialita! Si quieren enamorarte, tienes que decir que no Si te quieren, ¿cómo dicen que te dejan terminar? Si quieren enamorarte, tienes que decir que no, que no, que no Si te quieren, ¿cómo dicen que te dejan terminar? Termina tu secundaria y estudia superior Escucha Colegialita, esta es tu obligación Cuando llegues a ser madre, ejemplo tendrás que dar Un consejo del furguino, no lo vayas a olvidar Vamos al colegio, deja de pensar Si te quedas de año, debes continuar No digas no puedo, no digas no sé Todo lo que es bueno se puede aprender No digas no puedo, no digas no sé Todo lo que es bueno se puede aprender Vamos al colegio, deja de pensar Si te quedas de año, debes continuar No digas no puedo, no digas no sé Todo lo que es bueno se puede aprender No digas no puedo, no digas no sé Todo lo que es bueno se puede aprender La mejor época de nuestras vidas La era escolar Lleno de romance De aventuras Y sobre todo de conocimientos Colegialita Y las manos arriba Fuertecita, fuertecita Jaila, aquí es pedaza Crever, aquí es pedaza Toda la familia aquí es pedaza Con cariño Así, 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 sí, sí Uepa, uepa Uepa, uepa